Bueno, yo decía que, nosotros decíamos que el partido de verdad, el de Colombia puede pasar cualquier cosa, ojalá pudiéramos manguear o rescatar algún puntito, pero incluso la derrota creo que puede estar dentro de las posibilidades, pero el partido realmente clave nuevamente, al igual que el 96, al igual que la Copa América, se repite nuevamente la historia del partido bisagra de Chile, creo que es con la Celeste, ahora en el estadio nacional, después de la Copa América, después de la paliza que nos dieron en la primera ronda de las eliminatorias, que se rieron en la cara, 3-0, ojo, un Uruguay que demostró claramente que es otro equipo con Luis Suárez adentro, o sea, volvió Luis Suárez del castigo. Lleva 6 partidos sin perder. Ahí está, si esta eliminatoria en la última etapa se ha caracterizado por algo, es por lo que significa realmente Suárez para el equipo, cómo volvió, y por supuesto la salida del burro de Dunga, y llegó el otro técnico y apareció Brasil de nuevo. Se acabó este Brasil espantoso que no era nada, pero es un Brasil arrollador que les gana todo. Tite lleva 4 partidos desde que se fue Dunga, ha ganado los 4, ha marcado 12 goles. ¿No lo habían enterrado? Eso es mañana, a Tite. Lleva 4 partidos ganados consecutivos, 12 goles a favor y uno en contra. Y el caso de Uruguay, lleva 6 partidos consecutivos sin perder, que lo tienen segundo en la clasificatoria, por eso también yo creo que sea el partido con Colombia fundamental, porque el rival de Chile en estos momentos es Colombia, Ecuador y Argentina. Suponemos que por los juntos. Mira lo que te voy a decir, yo creo que, ojo con lo que te digo, ya que le gusta ganarme, yo creo que el repechaje lo terminamos jugando, peleando mano a mano con Argentina. Argentina está en un momento que se puede quedar tranquilamente afuera. ¿Y por quién vas tú, César? Por Chile, porque lea mis tweets, que son de los últimos de la final de la Copa América y después habla hueá. Argentina juega con Brasil en Belo Horizonte la próxima fecha. Ojo que ahí puede perder puntos claramente, Argentina. Después juega con Colombia, en Buenos Aires. También le dieron una fecha doble muy complicada, tan complicada como la nuestra. Chile por lo menos tiene que sacar 3 puntos. Si sumamos menos, entre esos 2 partidos, si sumamos menos, yo creo que nuevamente se nos pone de cuesta arriba la clasificación. Lamentablemente perdimos toda la cuenta de ahorro que podríamos haber tenido y ahora es imperioso sumar en cada fecha que nos queda. En los puntitos estos que estamos peleando por secretaría, ¿hay alguna posibilidad real de que los podamos tener? Dame un porcentaje. Yo creo que muy poco. Porque la norma es clara. La norma es clara, la FIFA siempre nos caga a nosotros. Claro, no, y la norma te establece que tú tenés que hacer la acusación, hacer la denuncia hasta 24 horas después de que se juega el partido. O sea, caducó. Chile la hizo un mes después. Claro. Yo no sé, bueno, los abogados siempre buscan algunos subterfugios para tratar de... Siempre hay, siempre hay algo que hacer. Pero yo lo veo difícil. Y tanto tipo que, tanto geek que vive que en la estadística, que en la pelotude, nadie se dio cuenta antes. Nadie. De hecho, esto surge en Bolivia mismo, no surge por ninguna denuncia. Un medio de comunicación boliviano autodenuncia a la federación diciendo que... La misma que hacemos acá, cuando no hacemos el autogol. De que Cabrera estuvo mal inscrito por el tema de la nacionalización. Y ahí la federación chilena se da cuenta y genera la denuncia, que está bien que le hayan hecho. Vamos a ver si... ¿Cómo les va? Oye, ¿les puedo pedir un poquito de silencio? Yo sé que... Pablo, por favor, silencio. Silencio, Pablo. Estoy emocionado, estoy emocionado por lo de ayer. Todavía estoy emocionado después de lo de ayer. Porque, mira, ahí se... Toda la energía que necesitamos en malas compañías la da Mr. Big Energy Drink. La primera vía en el gigante que revolucionó todos tus carretes con su sabor. Y, por supuesto, con sus formatos de 2 litros, el litro y medio, 600 y 330 ml. Tú te preguntas qué tenía ayer Vidal, que realmente corrió como corrió, metió como metió. Bueno, no te puedo decir que era Mr. Big, pero lo intuyo, lo intuyo. Porque realmente Mr. Big te da una energía para transformarte en un superlativo de lo que sea. En la fiesta, en la cancha, en el carrete, en el programa de televisión. Mr. Big, tanta energía no cabe en una lata. Gracias a los amigos de Mr. Big. Vengo una inquietud. A ver, ¿para qué habla de la vida? ¿Quién le haría? Si no vamos a Rusia, esta generación de los Alexis Sánchez, los Vidal, se pierde. Para una posibilidad de un siguiente mundial. No, no se pierde, ya han dado mucho. No se pierde. O sea, no llegan a cada uno. No llegan al otro, me refiero. O sea, en ese sentido, que no llegarían a otro... No, no llegan. ¿Y tenemos un recambio a ese nivel? No. Es que yo creo que un recambio a ese nivel va a ser prácticamente imposible. Va a pasar mucho. O sea, esta es la mejor generación que ha tenido Chile en la historia, pero por lejos. Y lograr juntar a jugadores de tal nivel, de un nivel tan parecido, me parece que es complicado. Yo creo que se tiene que hacer un trabajo mucho más de fondo, empezar nuevamente abajo y ahí empezar a generar... ¿Qué triste va a ser eso? Jugadores muy buenos técnicamente, distintos y todo, pero que además, en un momento clave de su formación, de como el salto que dan, tuvieron a un crack, que fue a Bielsa. Esa es mi teoría y creo que estos tipos, Vidal, Alexis, Bravo, hace cinco años haber tenido a Bielsa, fue para ellos un salto cualitativo, creo yo, determinante. Sin Bielsa no es lo que es... Yo creo que no hubiera sido lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Sebastián. Sí, puede ser. Yo creo que Bielsa, de alguna forma, lo introdujo al mundo competitivo, le entregó las directrices para llegar al nivel en el que se encuentran hoy. ¿No hizo algo también ante Ascar Gorta? De cierta manera que haya influido... Muchos dicen que también tiene valor José Solantay, que fue el técnico de estos jugadores... Que lo formó. Que lo formó en las divisiones menores. O sea, no lo formó porque cada jugador venía de clubes diferentes. No, pero en la selección... Pero ellos venían con una mentalidad propia. Recordemos, ahora se ha habilitado el video de Vidal cuando dice, ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil, luego que Chile le gana a Brasil en un torneo sub-20. Y ellos cuando van a Canadá, a ese mundial, dicen, nosotros vamos a ser campeón del mundo. Pero acá en Chile, no... Claro, pero toda esa mentalidad la agarra un fuera de serie como es Marcelo Bielsa y le da todo el componente... La canaliza, digamos. La canaliza, la canaliza todo el componente técnico y le maximiza lo positivo y le reduce lo negativo. Y finalmente termina cambiando la mentalidad y ordena un poco a este equipo. Yo creo que no hubiera sido lo mismo... Para el Chino Ríos, ¿quién fue el Yogur de Mora? ¿Quién fue el que lo...? Bueno, el Chino Ríos era lo mismo que Messi y Maradona. Podemos hablar de un talento que pasa cada 30 años. De hecho, seguimos esperando que alguna vez vuelva a aparecer algo. Ni siquiera Fernando González, que fue 5 del mundo, llegó a tener nunca un talento así. Porque era algo innato. Pero el Chino tiene dos grandes momentos. Estefansky. Cuando lo agarra Larra Estefansky, claramente hay un... Y Nick Boletiri. No, lo es Boletiri. Tenía mucho marketing, por supuesto. Es una escuela potente, tiene mucho marketing. Pero el momento, el Chino, cuando el Chino llega a lo que llega es con Estefansky. Eso te demuestra la importancia de los técnicos detrás de los procesos deportivos. Siempre detrás de grandes procesos deportivos hay un técnico, un director técnico, alguien, alguna cabeza que le da las direcciones para llegar a eso. Un formador. Bueno, si tú miras, el Chino, después de que lo suelta Estefans, que empiezan todos los problemas y todo. La última etapa del Chino, que es realmente triste, que lo agarra Luis Lobo. Luis Lobo lo terminó cagando, el Chino. Lo terminó cagando. Está bien, ya había ganado y había hecho lo que tenía que hacer, si tú querés, de alguna manera. Pero lo termina el guiando. Y si lo lleváis al caso de Fernando González, Fernando González daba tumbo en tumbo. No encontraba el rumbo, no sabían qué hacer con el tipo. Y lo agarra Horacio de la Peña, que hay que decirlo, le gusta que él le guste. Y le pegó un empujón para arriba, pero tremendo. ¿De qué manera motiva una cosa extra deportiva, pero también como desde el punto de vista de alguien alleno al deporte? ¿De qué manera motiva un futbolista de ese nivel, como Isla, por ejemplo, que tiene en las graderías a su polola Gala Caldirola? Chino Río, Chino Río, que tenía su pata a la raíz también en todas las... Como el bien, lo cagaste, lo cagaste. ¿De qué manera te va motivando también tener una musa en las graderías? Es importante, yo creo, porque él le entrega tu premio a esa persona, siento yo. Ahora te puede hundir también. Que puede ser tu familia. Yo creo que lo hacen para quebrarse. Y juegan mejor, Fernando. ¿Te puede hundir también? Se va a enojar conmigo, pero dicho por su propio entorno cercano a Nicolás, en la última etapa a Nicolás lo cagó la mina. Lo cagó la mina, la brasilera. Que es de lo mejor que he visto. Realmente era fuera de serie. ¿Se acuerdan de la... ¿cómo se llamaba? Dayan Melo. Dayan... ¿Dayan Melo se llama? Melo. ¿Dayan Melo? Sí. ¿Dayan Melo. ¿Hija de Pancho Melo? El Nico estaba vuelto loco. Estaba jugando a los torneos y entre cambio y helado se ponía a ver el teléfono, a ver cómo está la mina. Se enfotó, quizás. Totalmente. Tú dijiste la palabra, después la mina acuerda que se metió con Balotelli, empezó a armar todo un show. La tía Sonia se metió ya detestada a la mina. Y de hecho, te reitero, en el círculo cercano dice, y da una de las grandes razones, ya el declive final de Nicolás fue la mina. O sea, lo que quiero decir es que, y esto es para que no se crea que es una opinión machista, también una mina lo puede cagar un tipo. Si no, pregúntenle a Wendy Houston o pregúntenle a quién fue la otra que se murió... Ah, la Amy. Amy T. ¿En el momento? O sea, vete el documental de Netflix. Te puede cagar o te puede levantar. Hay una biografía del Chino Río que habla justamente de la relación con Patricia Larraín en ese momento. Porque está en la imagen cuando el Chino Río es el número uno, que la pata de Larraín sale como mandándole besos. Oye, ya no estaba con ella ahí. No, se cuenta justamente en el libro. Ya estaba con la Juliana. De que el Chino fue a celebrar con... Sí, es en serio que es eso. Sí. Por lo tanto, son las dos cosas, como todo. Increíble, usted da cuenta. Porque tú no lees, niño. Tienes que leer los libros. Yo no. Pero yo creo que es fundamental la tranquilidad mental de un deportista, estar bien acompañado en pareja. Si estáis tranquilo, te va a ir mejor en la cancha. Federer dice que la clave de su éxito y ser el más grande de todos los tiempos fue haber tenido siempre la misma mujer, estar enfocado ahí, tranquilo y todo. No muchos pueden decir lo mismo. Romario también, una mujer. Federer no se consiguió. Bueno, Nadal lo mismo, Nadal tiene la misma colola y lo pregona y habla. Y mira como le ha ido al güey. Ah, como le ha ido al güey. Cacá también. Cacá lo mismo. Nadal tiene el mismo técnico, su tío Tony, el mismo fisioterapeuta. El tío Tony. El tío Tony. El mismo fisioterapeuta, el mismo preparador físico. El mismo equipo que lo agarró desde que era un péndex en Mallorca, en Manacor. Desde que tenía dos años exactamente el mismo equipo y lo consiguió absolutamente todo. Está bien. Y todavía no le aprenden a lavar los calzoncillos. Y no le aprenden. Oye, ¿con qué vamos? Hay un tema, vamos con la gente de Rosen, que significa descanso. Vamos con ellos y seguimos, vamos con el leñador Diego y Pablo. Leñador, leña. 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 Gracias a los amigos de Rosen. Vivir como soñamos. Todas sus tiendas con la colección Primavera de Verano, Rosen Store. Oye. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Página 2 de la segunda, léelo tú, por favor, Pablo. No sé si es la página 2, pero no sale. El matutino. Página 4. Página 4. A ver. Dice así. ¿Mauricio? Luis Larraín. Luis Larraín. Presí. Luis Larraín, presí. Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales. Ojalá Guille, ojalá Guille pudiera contar su versión y ver si hay algún arrepentimiento por el juez Calvo. ¿Lo va a leer en serio? Admite que hay una conversación pendiente con el presidenciable quien destapó la homosexualidad del magistrado con una cámara oculta, caso recordado, por supuesto, y que generó también una serie de análisis después respecto del uso de las cámaras ocultas. Y que se fueron presos. Exactamente. De Guille hasta Jaime Aguirre. Exactamente. Y Caldichuri. Y Pato Caldichuri. Pero, sí. Pero, digamos, para ser honesto con la historia verídica, no destapa la homosexualidad del juez Calvo. Destapa un montón de situaciones que el juez en ese momento involucrado con otros jueces y hacían en su vida particular. El juez estaba investigando una causa de pedofilia de Espiniac, toda la red de Espiniac, con menores de edad. Ahora, Chile Edición se entera de esto, le mete muy en su estilo, no mano al fuego, pero en su estilo de ese momento, año 2004 fue esto. 2004-2005. 2004-2005. Le mete en una cámara al juez Calvo. Y nadie hizo ningún tipo, más allá de lo que dictaminó la justicia, que obviamente se puso desde el punto del lado del juez, y por eso se va en cana, Guille, Jaime Aguirre y el director de prensa Caldichuri. No hubo un juicio de valores, pero lo que yo quiero marcar con esta noticia es que hoy que Guille se transforma, se perfila, y acá, y esto te habla de lo sucio de la política, lo mismo que vemos en Estados Unidos, cuando un tipo empieza a irrumpir y viene con fuerza, cómo empiezan a tirarle mierda para tratar de bajarlo. Guille, que ya empieza a marcar y a mostrarse firme en la encuesta, empiezan a buscarlo. ¿Y por dónde van a buscarlo? Yo, bueno, por algo que hoy día es absolutamente una moda, que es, no sé, la molestia o el resquemor que pueden tener los distintos grupos de homosexuales en Chile, Iguales, ¿cómo se llama el otro? Móvil. ¿Cómo va a ser una moda, Céstem? No, no es una moda, pero sí es una moda el hecho de que todos hay que ir a preguntarle lo que opinan o lo que les parece a Móvil y a Iguales, o no. No, no estoy de acuerdo, me parece que pueden dar su opinión como cualquier otra persona. Nadie se las niega, pero hoy día pareciera que todos tuvieran que pasar por el visto bueno de ellos. Y eso sí es así. Todo tiene que estar visado por Móvil o por Iguales. Si no está visado por ellos, como que no tuviera legitimidad. Entonces, ahora, claro, como el tipo va, empieza a levantar en cara, le van a buscar una cosa que está aquí debajo de la alfombra, desde el año 2004, 2005. Y Luis Larraín dice, tenemos una conversación pendiente con Alejandro Guillén y Rolando Jiménez, el dictador del móvil parece, porque nunca más hubo otro presidente de esa agrupación. Dice, tuvo un rol nefasto en un montaje donde se grabó a un juez. Y se le tiran encima a Guillén, obviamente, con una intención que no otra, de empezar a hacerle daño al tipo que va creciendo. Bueno, Luis Larraín es hijo de Luis Larraín, padre, que es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo. Sí, que fue presidente católica. Que fue presidente de la Universidad Católica. Y panelista de Canal 13. Claro, que tiene una vinculación directa con la UDI. Por lo tanto, que salga, que aparezca el hijo. Ah, esa vuelta no la había pensado. Sí, claro. Ahí está la vuelta política. ¿Es algo también de Nicolás Larraín? Desconozco el árbol geológico de los Larraín. Probablemente. Lo que dice Sebastián es cierto también. Lo difícil que es tener un currículum intachable a la hora de presentarse como político, dirigente, etcétera. Porque, claro, también, ¿quién no cometió errores en su carrera? ¿Quién no...? ¿Sí o no, muchachos? Sí, es verdad. ¿Quién no alguna vez...? Mira, errores de ni siquiera, errores de joven. ¿Quién no tomó más de la cuenta de los que estamos acá? ¿Quién podría decir que no tomó...? Es verdad. Hasta el día de hoy. No, pero ¿quién no tomó...? ¿Quién podría decir de acá que no manejó bebido? Lamentablemente. Entonces, cuesta decir que si en las cosas pequeñas hay errores, ¿por qué no las va a ver también en las cosas grandes? Ahora, sería bueno... Qué interesante las palabras al cierre del padre Pablo. Pero sería bueno revisar los diarios y ver si es que en el año donde se produce esto, el escándalo del juez Calvo por el caso de Spina y la gente en Chile, si la gente del móvil que sí existía, porque igual no existía, si la gente del móvil se manifestó o no. Si se manifestaron en ese momento e hicieron declaraciones tan reimbombantes como las que hace Jiménez hoy día a la segunda, bueno, uno puede decir, bueno, lo dijo ayer, lo dijo hoy. Es coherente. Es una actitud coherente, consecuente. Me sacaste las palabras, exacto. Ahora, esto me parece que es el clásico oportunismo y aunque a Diego no le guste y quiere defender a su sector, que está muy bien, pero me parece que hoy dentro de todo... ¿Por qué es mi sector? Estoy jodiendo, te digo. Pero todo lo que es como lo políticamente correcto es como que hay que ir a pedirle todos los permisos a la aprobación a la gente de Iguales o del móvil. No sé, me parece como fuera de contexto, pero bueno, tiene que ver con que el tipo es hoy candidato a la presidencia y que va muy bien enreglado. Bueno, y yo creo que si le están sacando esto, es que no tiene mucha yayita aquí. Es la única que... Cada vez que tienen una oportunidad, es esto lo único que le sacan. Además, no sabemos. Hasta el minuto, digo. Si yo fuera de las otras dos candidaturas fuertes, me pongo a revisar, es súper simple, me pongo a revisar, de hecho ya lo deben tener, si no les paso el dato, a revisar tape y tape de las opiniones de Guillén en Chile Edición, en Tolerancia Cero, o antes cuando fue uno de los primeros tipos que empezó a hacer juicios de valor, interpretaciones de la noticia, porque fue de los primeros, y te vas a encontrar con muchas cosas que a lo mejor en el Chile de hoy, que es lo que están haciendo acá, saca roncha, ¿o no? Bueno, en Estados Unidos las elecciones, las elecciones de Estados Unidos siempre son en noviembre, las presidenciales, y siempre se habla de la primavera de octubre, porque los contrincantes políticos siempre en octubre tiran una bomba para bajar al rival, en este caso a Trump, le tiraron dos, una, la conversación en el camarín, cuando denostaba a las mujeres, y la otra, el despliegue del New York Times, donde establece el informe de la evasión de impuestos. Y viene otra, y viene la bomba más grande, pensaron que lo mataban, pensaron que lo mataban con lo de las mujeres, lo tienen ahí tambaleando, pero viene otra, te la anticipo, y viene otra del otro lado, va Hillary. Si esto es así. Es sin llorar la política, dicen. Esto es así, sí, pero a mí lo que no me gusta es que me parece tan chileno esto, de verdad, o sea, de verdad, me parece que es clásico de sacar las cosas fuera de contexto, de tratar de hacer una situación cuando no estamos en el contexto, porque si tú me decís, pongámoslo en el contexto del Chile del 2003, 2004, la validación del mundo gay no era la que tiene hoy, no era la situación que hay hoy, y de alguna manera, Chilevisión encontró que esas cámaras eran necesarias porque influían en las determinaciones de un juez que llevaba un caso de pedofilia tan importante como el caso de Spina. Y además, en el 2004, otro acercamiento a la homosexualidad, era otro concepto. Mi papá habla, por ejemplo, no vaya a hacerte colipato. Entonces hablaba de los colipatos. Y tú le decís, no, con mi compañero de... Entonces, cambió el Chile en ese sentido respecto a cómo te refieres a las personas, si eres... Otra palabra que ocupaba mucho mi papá era que, por ejemplo, si mirara a José Antonio y diría, ¿se viste bien maricueca? ¿Te fijas? Es otro acercamiento. Es bien maricueca. Entonces, es otro acercamiento al... Colisón era... Colisón era... Colisón, qué antiguo es Colisón. Colisón sigue en antiguo. Oye, que Colisón. Pero yo insisto, Pablo, el tema central de la denuncia y la denuncia en esa época no era la homosexualidad del juez Calvo. No, no, no. No, por supuesto que no. Otras denuncias, era otro contexto. Sí, es raro lo que dice Lila Reina. La verdad es que... Sí, evidentemente hay un tema político detrás que le están haciendo ya la zancadilla a Guillermo. Pero, perdón, ¿cómo no iba a ser tema? Que el juez que estaba llevando una causa de pedofilia, que ese era el punto, se juntaba en los saunas con... Además, había menores de edad. No era el tema si es que eran solamente hombres o mujeres. Habían menores de edad. ¿Cómo no iba a ser tema? ¿Cómo no iba a haber un conflicto de interés potente y cómo no iba a ser un elemento a tener en la mesa? O sea, era colipato. Pero absolutamente, porque era gay, totalmente. Totalmente. Igual que él, pero no, no, por supuesto, no blanqueado. Vamos con Gracias a Instagram, una de las cosas que nos llegan todos los días en esta... A ver qué hay ahora, a ver, a ver. Y a la vuelta tenemos también redes acá en Malas Compañías. ¿Con quién vamos, Marcelo? Ah, no llega ni a ver. Mira, mira, mira. Pero ustedes están mirando... Qué bonito el gato. ¿Miraron el gato o no? Sí. Porque lo importante son los ojos del gato. Está con taco. Está con taco el gato, es verdad. Eso es un gato. ¿Qué es esto? A propósito de lo que estábamos hablando, son unos compañeros de colegio que le pidieron el... Le pidieron el vestido de las chiquillas. El jumper. El jumper. Acá, un recuerdo que hacemos de las dunas de Concona, que... Cuando eran dunas, ahora está ahí un edificio. ¿Algo de dunas? Nada. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda, de las dunas. Y está ella ahí, ¿eh? Sale linda el abuelo loco ahí, ¿eh? Sí, la verdad es el hombre que yo amo. ¿Vamos al corte? ¿Hay más o no? Nada más. Corté. Sí, vamos acá. Chau. ¡No! 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 Gracias por ver el video.